Mascherano, lo ha pedido la grada, el derribo es a Denis De Jong ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona, jefecito! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Mascherano! ¡No! ¡Se abrazan a él los compañeros! ¡Histórico! ¡Mascherano! ¡Sí! ¡Mascherano! ¡Lleva al fondo la portería! ¡Primer gol en Blaugrana! ¡En el top no! ¡Fiesta goleadora! ¡Bercelona 6! ¡Osasuna 1!